22 horas del día las pasa en esta pequeña celda de la cárcel de Bayamón. Aquí cumple una condena de 114 años de prisión por un asesinato que Jura no cometió. En el cielo Dios no permite embustero. Eso dice la Biblia. Y yo pensé que este caso yo lo iba en el Chivo. 18 años en prisión lleva David Díaz Castro por un crimen que asegura no cometió. El equipo de Jesus Rayos X investiga su caso. El cruel y vicioso asesinato de Alexa saca a la luz los serios problemas que enfrentan las personas sin hogar. Compaso arrollador e imparable el coronavirus. Los países en donde no se han reportado casos están en un compás de espera de cuándo les tocará la enfermedad. Es la actitud que debemos asumir en la isla. Esto y más lo pasamos por los Rayos X. Lo que en principio se pensaba era un simple resfriado en una apartada y esta entonces desconocida ciudad de China se convirtió en pocos días en una alerta para el gobierno de ese país. No era un catarro común. En el último día del 2019, China reportaba 27 casos de neumonía con origen desconocido. Comenzando el año, ya la enfermedad tenía nombre y apellido. Era una nueva cepa del coronavirus a la que se le bautizó como el COVID-19. Pronto la enfermedad demostraría cuán conectados estamos los seres humanos a pesar de las distancias. En menos de tres meses, de China saltó a otros países de Asia. De ahí llegó a Europa. Poco tardó para que empezara a afectar a Estados Unidos y ya está en América Latina. Hasta que prácticamente tocó a nuestra puerta reportarse un caso en la vecina República Dominicana. En otras palabras, una pandemia en pleno siglo XXI. Repasemos. El COVID-19 o coronavirus es un virus que afecta el sistema respiratorio. Sus síntomas más comunes son tos, fiebre y problemas para respirar. Los coronas son una gran familia de virus que pueden afectar tanto a personas como animales. Sus distintas gamas pueden ser causantes del resfriado común, como de otros virus como el SARS y el MERS, que causaron alertas mundiales, pero no al nivel del COVID-19. Pero, ¿qué sabemos del coronavirus hasta el momento? El COVID-19 no es un virus que viaja en el aire. Se transmite por el contacto con secreciones de personas infectadas a este, directa o indirectamente. Es decir, si una persona infectada con el virus tose o estornuda, el contacto con las partículas de saliva que expulsa son las que pondrían en riesgo de contagio a otras personas. Aunque todos estamos en riesgo de ser contagiados, la población más vulnerable en caso de contagio son los mayores de 55 años o personas con su sistema inmunológico comprometido por otras enfermedades. Hasta la fecha no existe una vacuna en contra del coronavirus ni un tratamiento médico específico, por lo que es tratado de la misma forma que se trata un resfriado común o catarro. El coronavirus es una infección levemente más grave que un catarro, pero infectarse no implica un diagnóstico mortal. La única forma de obtener un diagnóstico certero sobre si una persona es sospechosa de tener el virus es a través de pruebas de laboratorio que no existen en Puerto Rico. El gobierno local, sin embargo, ha establecido un protocolo si se sospecha que una persona tiene el virus. El hospital en donde esté el paciente notificará al Departamento de Salud, el que a su vez se encargará de preparar las muestras necesarias, empacarlas y enviarlas al Centro de Control y Prevención de Enfermedades o CDC en Atlanta. En lo que el resultado llega, el paciente deberá permanecer en cuarentena en un hospital. Afortunadamente, prevenir su contagio es muy sencillo. Se recomienda que cada vez que toque una superficie o tenga contacto con una persona que parezca tener síntomas, lave sus manos con agua y jabón, frotando las mismas por 20 segundos. Si no tiene un baño accesible, lleve consigo un gel desinfectante o toallitas que contengan al menos un 60% de alcohol. Evite tocarse la cara. Las secreciones de una persona infectada pueden causarle la enfermedad a usted si hacen contacto con su boca, ojos y o nariz. Por lo tanto, si no está seguro de tener sus manos limpias, evite lo más posible tocar su cara. Además, no comparta artículos de uso personal como vasos, cubiertos, ropa, entre otros. Bueno, como notaron, hemos decidido empezar el programa de forma bien diferente a lo que típicamente hacemos. Fuimos directo a la historia. El mundo ha visto como ha nacido una nueva enfermedad, cuyas dimensiones aún estamos esperando comprender. Conmigo tengo a la licenciada Ana Valeria Iturbe, a quien le dimos la tarea de investigar todo relacionado con este nuevo virus. Licenciada, ¿qué hay nuevo? Básicamente, lo que se sabe de este virus, primero que todo, es que sí es un virus más fuerte que un catarro, pero este virus es de la misma cepa del SARS y el MERS y es mucho menos mortal que el SARS y el MERS. No obstante, sí es un virus que puede complicarse seriamente en las personas, y más si tienen su sistema inmunológico comprometido, si tienen problemas cardiovasculares, si tienen problemas en sus vías respiratorias. Obviamente es un virus que afecta, de hecho, las vías respiratorias, así que si usted tiene problemas para respirar o tiene asma, sería un virus mortal para usted. Antes de que pasemos a lo que vas a mostrar y lo quiero mostrar ahora, nosotros hemos recibido decenas de mensajes de personas diciéndonos como confidencia, ah, hay un caso sospechoso en tal hospital, hay un caso sospechoso en tal hospital, hay varios casos sospechosos en tal hospital. Continuamente recibimos ese tipo de mensajes. Cuando digo continuamente es que hemos recibido, por lo menos, en mi caso, más de 60, 70 mensajes como ese. Hasta ahora, todos los casos que han sido sospechosos, porque ha habido casos sospechosos, se han descartado. No han sido casos de coronavirus. Quiero dejar eso claro para la gente que nos está viendo. No queremos alarmar a nadie, de hecho, vamos a hablar con ahora profesionales de la salud para hablar de eso. Correcto. Y nosotros, todos esos mensajes que hemos recibido, intentamos confirmarlos comunicándonos con los hospitales. Nuestro equipo de investigación se comunicó con los hospitales y esta servidora le escribió directamente al oficial de prensa del Departamento de Salud y ellos niegan rotundamente que al momento se haya confirmado un caso de coronavirus. De hecho, vamos a las gráficas para mostrar. Esta gráfica, básicamente, lo que refleja es la manera en que una persona puede contagiar a otra. Una persona contagiada con el coronavirus puede transmitirlo a aproximadamente dos a tres personas adicionales. Esta gráfica fue compartida por el país de España. Igualmente, en esta gráfica podemos ver el ritmo de infecciones. Es decir, esta gráfica lo que hace es comparar el SARS, el H1N1 y el COVID-19 o coronavirus como se le conoce. Y, básicamente, lo que representa es que a 50 días de haberse descubierto estos virus, el COVID-19 se ha contagiado a tres veces más personas que lo que se contagió al H1N1 a 50 días de haberse descubierto. En la próxima gráfica, lo que podemos ver es el porcentaje de mortalidad. Igualmente, a 50 días de haberse descubierto el virus, han muerto casi siete veces más personas de las que murieron a 50 días de haberse descubierto el H1N1 versus el COVID-19 o coronavirus. Acá, estos son unas, hemos ido monitoreando, hay una página en línea que le vamos a compartir el enlace para que ustedes puedan tener esta información a tiempo real. Esta página, World Meter, ellos van reportando prácticamente casi minuto a minuto cuántos casos se van reportando, va reportando cada país. Y, en este caso, voy a hacerlo un poquito para que sea más visualmente más fácil para ustedes. Esto fue, a febrero 29 se habían reportado 84,188 casos. Y, a febrero, perdóname, a las 12, esto fue a las 12 y 25 de la noche, luego de la madrugada. Y, a las 3 y 40 de la madrugada, se habían reportado 85,207. Esto es una diferencia de 1,119 casos. ¡Uy! 1,119, ¿eh? 1,119 casos es un periodo de tres horas. Sí, y la cantidad de muertes también es sustancialmente diferente. Correcto. También la cantidad de personas que se recuperaron. O sea, que es decir, que la inmensa de la gente que le da esto se recupera satisfactoriamente. Exacto. Que eso es otra cosa que quería mencionar. La mortalidad de este virus, estamos hablando de un 2 a un 4%, dependiendo en qué país se encuentre. Sí, que en el caso de China ha sido mucho más alto que lo que ha pasado fuera de China. Correcto. Específicamente de la provincia de Hubei, que es donde más muertes ha habido. Eso es así. Entonces, aquí vamos. Todas estas impresiones de pantalla las tomamos hoy. Porque aquí lo que estamos mostrando es, un minuto a minuto, cuántas muertes se reportaron. Por ejemplo, a las 5 de la mañana se habían reportado 90,932 casos. Y 12 horas más tarde se reportaron 92,799 casos para una diferencia de casi 2.000. Acá, esto fue a las 5 y 47 de la tarde, 20 minutos más tarde, se reportaron 92,808 casos, es decir, 9 casos más. A las 5 y 52 se reportó solamente un caso más. Y de las 5 y 52 a las 6 y 5, que es esta última cifra que tenemos acá, se reportaron 10 casos adicionales. Veo. Ok. Bueno. Hay que plantear que, de nuevo, cuando le hemos preguntado a los hospitales, nos han contestado en la negativa. Y digo esto por la gran cantidad de mensajes que están corriendo por todas las redes. Y si podemos buscar el comunicado. Para que ustedes vean, cuando nosotros le hemos preguntado a los hospitales, miren, nos ha llegado esta información y demás. Igual que ha pasado en el aeropuerto. En el aeropuerto también ha habido casos de personas particularmente que pudieran, y le digo esto porque es lo que ha pasado, que pudieran venir de un país que puede ser sospechoso y demás, pero ha sido hasta ahora ningún caso confirmado. Todos han sido sospechosos, pero la persona tiene catarro, micoplasma, etc. Ana Valeria. Eso es así. Se le solicitó, quisimos confirmar con el auxilio mutuo, como comentamos al principio, y ellos nos contestaron lo siguiente, que no es correcta la información de un paciente infectado con coronavirus en el hospital auxilio mutuo. Al momento no se reporta ningún caso. El hospital sigue todas las guías y protocolos establecidas por la Oficina de Epidemiología e investigación del Departamento de Salud de Puerto Rico, suscrito al Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés. Lo mismo pasó con el Hospital Metropolitano, lo mismo ha pasado con otros hospitales. No hay un caso confirmado en Puerto Rico al día de hoy. Me parece bien importante plantear lo siguiente. De nuevo, las gráficas mismas lo muestran. La inmensa mayoría de la gente se recupera satisfactoriamente. Gran parte de la gente no tiene ningún síntoma. No saben ni siquiera que lo tienen. Igual que pasa, ¿verdad?, con la monga, con la influenza, etc. Así que es bien importante plantear estas cosas y vamos a hablar ahora con una profesional de la salud para que nos hable de eso. La doctora Melissa Marzán es profesora en estos temas de epidemiología, epidemióloga, y le invité esta noche para hablar un rato. También teníamos un experto que venía desde los Estados Unidos. No pudo llegar aquí, pero tendremos mañana en día a día. Así que pendiente de esto, una persona de la Organización Mundial de la Salud que va a estar con nosotros. Pero bueno, doctora Marzán, buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos a empezar por lo siguiente. Yo he tratado de hoy, he tratado de contar las veces que me toco la cara sin darme cuenta. Y he tratado, y por lo menos llevo unas 29 que yo he contado, así que probablemente han sido decenas más que no he contado. Antes de pasar a las medidas de higiene personal, ¿de verdad, doctora, debemos temerle a esto o deberíamos estar tranquilizados con nuestras vidas como normalmente debe ocurrir? Mira, yo sé que cuando son cosas nuevas, pues a todos nos da la inquietud de querer saber y entonces de repente tenemos toda esta información a través de las redes sociales. Muchas de ellas no son de fuentes oficiales y eso crea mucha desinformación. Ciertamente es una situación nueva, estamos conociendo la evolución de la enfermedad, pero sobre todo debemos ser enfáticos, que como acabas de mencionar, estamos hablando que casi el 80, 81% hay visto en algunos estudios que se han publicado, las personas presentan síntomas leves o básicamente les pasó sin darse cuenta que tenían la enfermedad. Así que mayormente los números que estamos viendo publicados son los de ese 15, 20%, que obviamente presentan algunas complicaciones. Ok, déjame, hombre, y para explicar eso, ¿eso significa que de cada 100 personas que tienen coronavirus, 81 ni sabe que lo tiene o los síntomas son bobos? Son leves, es alguna de las publicaciones que están ahora. Ok, veo. Y eso es lo normal también en comparación con la gripe normal, con el seasonal flu, o sea, con el catarro de Navidad. Correcto. Y de hecho, lo que nosotros vimos en el 2009, como la pandemia del H1R1, hoy mismo en Puerto Rico, si miras el informe de influenza semanal, pues ahora mismo el que mayor está circulando es ese, ¿verdad? Terminó siendo uno de los virus que circula en nuestras temporadas. Así que deberíamos, de nuevo, tomar las medidas de higiene, porque funcionan para H1N1 o para... Influenza o para micoplasma, o cualquiera otra de esas enfermedades que circulan en nuestras comunidades. Ok, pregunta, si yo tengo el miedo de que el coronavirus se riegue en Puerto Rico, como se ha dicho, que esto va a ser en el mundo entero, etc., ¿debería temerle más ahora mismo al coronavirus, o a la influenza, o al H1N1? Bueno, eso depende de muchos factores, pero ciertamente, por ejemplo, en la influenza tenemos otras medidas preventivas como la vacuna, ¿verdad? Y se supone que ya a estas alturas todos nos hayamos vacunado para esta temporada que está entrando en su pico. Así que eso es importante, sin embargo, como no tenemos ni tratamiento específico para el coronavirus nuevo, ni tenemos una vacuna, pues evidentemente, básicamente esa responsabilidad recae sobre nosotros en cómo vamos a manejar nuestras acciones preventivas. Ok, los números entonces muestran que va a llegar a Puerto Rico siendo, pensando, que llegó a Nueva York, llegó a la Florida, llegó a gran parte de los países como República Dominicana. Por ejemplo, el caso de Ecuador es bien interesante porque dejaron montar en un avión a alguien que tenía síntomas de coronavirus, venía de un país que se sabía que tenía posibilidades, y hay 279 personas en ese avión, y bueno, pues ahora están buscando las 279 personas. Básicamente, yo creo que todos los países están en espera de poder identificar su primer caso en donde nos ha ocurrido un primer caso, así que ese es básicamente el escenario que tenemos ahora mismo en Puerto Rico. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que usted quiere darle a la gente que deberíamos tener todos en mente? Importante, que no creemos una histeria, no hay que salir corriendo a comprar mascarillas ni ninguna otra cosa. Es importante que atendamos las poblaciones que estamos viendo más vulnerables, como lo son los adultos mayores y personas con ciertas condiciones crónicas. Evidentemente, para esos grupos en específico, pues si usted en su casa tiene una persona de más de 65 años, 55 años, y tiene algunas condiciones crónicas como lo conocemos hoy, diabetes, hipertensión, que hemos visto que es, ¿verdad?, en la investigación, pues qué medidas voy a tomar para que en mi casa yo pueda evitar que haya transmisión, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que estar mirando, qué vamos a hacer en nuestras escuelas, qué vamos a hacer en nuestros trabajos, y creando ese panorama de cómo poder aportar para el proceso de prevención. En fin, de nuevo, los números fuera de China tienden a decir que podemos estar tranquilos relativamente. Muchas gracias. Mucho trabajo. Doctora Melissa Marzán, hay que tomar las medidas y ya, porque no podemos hacer mucho más. Y de eso de que no se toque la cara, pues, suerte ahí. Vamos con Tatiana. Adelante. Bueno, hemos estado investigando las ejecutorias del alcalde de Quebradillas, pero más adelante le presentaremos esto. Y, Jay, como recordarás, en el 2016, investigamos a un trío de hermanos condenados a cárcel por un doble asesinato, pues resultó que eran inocentes. Dos de ellos salieron en libertad, pero uno queda atrás las rejas por otro asesinato que él asegura también le fabricaron. Luego de la pausa los llevo a un anexo de máxima seguridad. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me dejes saber si tú confías en que la policía va a esclarecer el asesinato de Alexa. ¿No confías? ¿Crees que va a ser otro asesinato de eso que quede en nada? ¿O lo van a esclarecer? Vea nuestra página en telemundopr.com. Dime sí o no. Y los resultados se los enviaremos a Henry Escalera, jefe de la policía en Puerto Rico. Pero antes, beneficiaros de Medicare Platino con MCS Classic Care Platino. MCS Classic Care Platino te lleva. Escúchate estos beneficios porque sí tienes beneficios. Con MCS Classic Care Platino te lleva. Tienes 1.200 anuales para espejuelos. Con MM Relax Platino solo tienes 350 anuales. MCS Classic Care Platino te lleva. Ofrece 800 dólares anuales. Bueno, no hay duda de que nuestro sistema carcelario mantiene detrás las rejas a inocentes, personas que están condenadas por crímenes que no cometieron. Hoy presentamos otro de esos casos. En particular, uno que empezamos a investigar hace años. Básicamente, a principios de nuestro programa. Para lograr la entrevista, nuestro equipo de investigación se adentró, se adentró, debo decir, al área de máxima seguridad de la cárcel de Bayamón. Vamos a ver a Tatiana Ortiz Ramírez y su investigación. Entrar a una cárcel obliga a una serie de requisitos que se deben cumplir al pie de la letra. Este es el enorme complejo correccional de Bayamón, el segundo más grande de la isla después de las cucharas en Ponce. Llegamos a la hora que se nos citó a la institución que está dividida en nueve anexos que se diferencian dependiendo del nivel de peligrosidad de los confinados. Nosotros vamos al anexo 292, el de máxima seguridad. El confinado a visitar cumple 100 años de cárcel por un asesinato. Tras los registros e identificaciones de rigor, los guardias correccionales nos llevan a un salón a donde será trasladado el confinado. Por cierto, este se enteró en la mañana de nuestra visita. Por lo tanto, el anuncio rompió con su tediosa rutina diaria, que básicamente consiste en no hacer nada durante 22 horas del día las que pasan una estrecha celda como esta. Todos los movimientos de los confinados de máxima seguridad son estrictamente vigilados desde un área de control de cámaras y puertas. Se preguntará qué hacen los confinados de la máxima durante las restantes dos horas de sus días, pues son llevados a este espacio para que se ejerciten un poco y para que puedan ver la luz del sol. En cuanto a nosotros, media hora después de llegar, nos trajeron al confinado que fuimos a entrevistar. Bueno, y se trata de David Díaz Castro. Hace cuatro años lo conocimos cuando lo presentamos junto a sus dos hermanos encarcelados por un doble asesinato que se logró probar, que no cometieron. Como recordarán, este fue el caso de María Judith. Ella quedó en libertad justamente luego que se presentara la investigación de ella y sus rayos X en el 2016. David es el único que sigue preso por otro asesinato que él jura también le fabricaron. Durante 18 años, David Díaz Castro ha intentado demostrar su inocencia, primero en los tribunales, luego desde prisión. Apenas era un joven cuando ingresó por primera vez a una cárcel. Fue acusado de un doble asesinato junto a dos de sus hermanos. Pero en el 2016, luego que se les concediera un nuevo juicio, el trío demostró su inocencia. El programa J.S.U. Rayo X tiene un equipo de trabajo comprometido y dijimos que iba a haber consecuencias con lo que empezáramos. Y ayer empezamos un caso y gracias a Dios, porque realmente fue gracias a los abogados que se entregaron este caso y creyeron en él, lograron que se archivaran los casos. Mientras se encontraba cumpliendo la condena de la que posteriormente fue exonerado, fue encontrado culpable de otro asesinato junto a otro de sus hermanos. Se trata de un crimen ocurrido en julio del 1998 en Humacao y por el cual cumple una condena de más de 100 años en Bayamón. De este caso se desprenden múltiples incongruencias. La primera se pudiera relacionar con la testigo principal, Sharon Placeres Sainz, quien mantuvo una relación sentimental con David de la que procrearon dos hijos. Resulta que Placeres Sainz también fue la testigo principal del primer caso por el cual el trío de hermanos fue convicto y luego exonerado cuando se demostró que la mujer había mentido. Cuando ella está en sala, ella lo que hace es todo el tiempo mentirle a la fiscalía. Esto es una corrupción de cuello blanco. Según alega Díaz Castro, todo fue una venganza de Sharon, quien también enfrentaba la justicia por varios asesinatos. Tras llegar a un acuerdo con la fiscalía para que fuera testigo en los dos casos que enfrentaba David, quedó en libertad. Lo que pasa es que Sharon estaba pillada con un doble asesinato de una muchacha que se escuestra donde lo hizo y la mataron en casa de la mamá y que era un platanal. Y como ella estaba pillada, pues ella se confundió con el agente Juan Colombay para fabricarle el caso. Y José Figuera, porque son los agentes que están detrás de esta corrupción. La condena de ella era de 150 años. Ella tenía secuestro como domicilio. Esos casos eran federales, los casos de ella, y no se los sometieron federales. Sharon testifica que el arma que se utilizó fue la misma. Entonces, si se utilizó la misma arma de un caso que sabemos que no ocurrió, pues entonces sabemos que es una mentira. Y inclusive dice que la arma se enterró, lo enterraron y ya estuvo cuando lo enterraron. Pues mire por qué esa arma no fue buscada. Una declaración jurada hecha por Yahaira Soto, quien es una prima de Sharon, establece que la mujer mintió en ambos casos contra los hermanos Díaz Castro para lograr la excarcelación y el archivo de sus casos. Soto asegura que echaron la amenaza de muerte y por eso también testificó contra los hermanos Díaz Castro en el primer caso de asesinato. Que diga la verdad. Si ella llama a sus hijos y el día que tenga que irse para el cielo, que diga la verdad. Que hizo inocente. Que ella fabricó estos casos por venganza. En busca de un nuevo juicio, el caso de David llegó hasta el Tribunal Supremo. En este último intento, se declaró una vez más un no al lugar. Parte de la evidencia con la que contaba su abogado, Gabriel Avilés, para que se concediera el nuevo juicio era el informe de la investigación del homicidio, el cual nunca fue presentado durante el proceso judicial. En ese pequeño informe decía que Martín, al momento de ser asesinado, andaba con alguien. Ese alguien, como mínimo, sería un testigo, el único testigo presencial de un caso que se presentó totalmente comprado circunstancial. El informe concluye que no encontraron a esa persona y que de la familia de Martín no quiso cooperar. Nosotros presentamos que Fiscalía nunca notificó ese informe. Esa persona de la que nunca se habló posiblemente pudo haber esclarecido este crimen. Todas estas fallas en el caso retumban en la mente de David una y otra vez. Aunque la Fiscalía inicialmente le ofreció llegar a un acuerdo para que hiciera legato de culpabilidad, no lo hizo. Todos estos años se ha aferrado a su inocencia. Bueno, aquí la vida es un calvario. Toda la noche uno nos vuelve, uno pensando. Tú sabes, es triste. Estás cumpliendo, estás de gratis como dice uno. Porque yo soy inocente. Yo pensaba en mi mente que este otro caso lo iba a en el Chivert también. Yo no estoy esperando que me suelten, que sintemos testigos allí. a declarar. Eso es lo que yo pido. Porque aquí hay un Dios de justicia que todo lo juez. Y de la mano de Dios nadie se escapa. Como diría Jay, no tenemos duda de que en las cárceles hay muchas personas inocentes. Si usted conoce a alguna persona convicta por error y una prueba de ADN podría ser determinante para su liberación, se puede comunicar con el proyecto ADN post-sentencia de la Escuela de Derecho UPR localizado en el número 7 de la Avenida Universidad Suite número 7 o llamando al teléfono 787-999-9589. También puede escribir al correo electrónico adn.inocencia.upr.edu. Más adelante compartiremos estos detalles en nuestra página de Facebook. Adelante, Jay. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, nosotros tenemos a la licenciada Alexandra Costa Cabán. Feliz cumpleaños dicho ya de paso. Gracias. Igualmente. Gracias. Licenciada, esta persona tiene muchos cumpleaños en cárcel. Y francamente, si fuera culpable, pues, esa es la consecuencia. Pero el Tribunal Supremo ya van dos veces que dice que no va a revisar el caso. ¿Qué podemos esperar en este caso? Porque estamos hablando de que ahí, según el abogado, esta evidencia potencialmente es culpatoria que no pasó nunca por las manos de ningún jurado. en este caso, ciertamente, podríamos identificar que hubo una serie de fallas y que el nuevo juicio obviamente se solicitó. ¿Qué pasa? Que el Tribunal Supremo recientemente, en el caso Pueblo versus Torre Feliciano, que era bien parecido, determinó, basándose en jurisprudencia federal, que no procedía el nuevo juicio. Y obviamente, el Tribunal Supremo se cuida mucho de no revocarse. sin embargo, en este caso tenemos dos opciones. Una vez ya se le denegó el nuevo juicio y sería el habeas corpus. Eso sería solicitar ya a nivel federal porque la 192.1, que es el nuevo juicio, ya se agotó ese remedio. Sería ir al Tribunal Federal y levantar la situación de que esta persona, habiendo una prueba que muy probablemente lo exculpa, pues todavía continúa preso. O, que esta persona, que bajo testimonio habría juramentado y en el tribunal dijo que había cometido los hechos quien se encuentra preso, que salga y que si en efecto mintió, se arrepienta y diga la verdad. Nosotros sabemos de dónde está esta persona y hemos tratado de contactarle tanto a ella como a un familiar muy cercano de ella que sabemos que tiene información que puede ayudar para decirnos la verdad. Nosotros quisiéramos y le hemos dado seguimiento y hemos dado la oportunidad y hemos insistido. Nuestra investigadora, Tatiana Ortiz Ramírez, ha estado comunicándose directamente con esta persona y su familiar, específicamente con el familiar, que es una persona bien cercana a ella que puede tener información que pudiera liberar a esta persona si en efecto es inocente. pero la persona luego de que acordó una entrevista con nosotros simplemente no nos ha contestado nuevamente la llamada. Yo creo que esto es un llamado a la conciencia para que ustedes que nos están viendo nos ayuden a buscar la verdad de este caso. De nuevo, dos hermanos por el testimonio de la misma persona salieron. Uno todavía queda preso. Es el que vieron en pantalla. Muchas gracias, Alexandra Costa Cabán y nuevamente feliz cumpleaños. Bueno, a una semana de su cruel asesinato le decimos cómo va la investigación y si la policía tiene identificado a un posible sospechoso en el asesinato de Alexa o sospechosos. ¿Qué es lo último que ha pasado en esta investigación? Vamos nosotros a darle seguimiento a este asunto. Y precisamente quiero que vayas a telemundopr.com y me digas ¿qué tú crees? ¿Confías en que la policía va a esclarecer el asesinato de Alexa o terminará siendo otro de esos que no pasa nada? ¿Sí o no? ¿Qué tú crees? ¿Lo esclarecerán? Lo que ustedes digan se lo haremos llegar a Henry Escalera de la policía de Puerto Rico. Al hablar de tecnología es importante que se diga la verdad porque los datos son los datos y los hechos lo comprueban. AT&T tiene la red más rápida en Puerto Rico. Esos son los datos, lo confirman los resultados de Ucla el líder global, líder mundial en pruebas de velocidad y desempeño de Internet desde el 2018. AT&T dio el primer paso a lanzar 5G Evolution dos veces más rápido que LTE. Además, AT&T tiene la mayor cobertura en Puerto Rico confirmado por GWS, quienes miden las redes en todos los Estados Unidos y en Puerto Rico. Así que no te dejes confundir, la red más rápida en Puerto Rico. Hace una semana Puerto Rico se estremeció con el salvaje asesinato de una mujer trans que vivía en las calles. Su nombre de inmediato se convirtió en el símbolo de la intolerancia, de la falta de comprensión que hay en muchas personas. A raíz de esto nos preguntamos ¿Dónde estaría Alexa si no hubiera sido asesinada? Investigamos el asesinato de Alexa. Se estiman en 28.000 las personas que viven en las calles, un número que debería espantarnos si tomamos en consideración que alrededor de 29 municipios tienen menos de 28.000 habitantes. Sin hogar y durmiendo en las calles, invisibles para muchos, por no decir para todos, invisibles para las autoridades llamadas a sacarlas de las calles, invisibles para la inmensa mayoría de los ciudadanos incapaces de hacer algo por ellos y ellas más allá de una moneda. Y de toda esa enorme cantidad de personas cuántas Alexas caminan en este instante por nuestras calles. Más aún, ¿en dónde estaría Alexa si no hubiera sido brutalmente asesinada? Estaría todavía en las calles, estaría a expensas de cuántos señalamientos hay, tendría en sus hombros todos los prejuicios del mundo. No sería una heroína, sería una más de las 28.000 personas que caminan en Puerto Rico sin hogar, sin atención, objeto y víctima de la insensibilidad tanto de gobierno, de empresas, de la sociedad en general que ha catalogado el sin hogarismo como una enfermedad. Si Alexa estuviera con miedo, tendría sus ojos llenos de terror, sus ojos llenos de terror y estaría a expensas de la misericordia de la gente. Una misericordia que chocó contra la dura muralla de la incomprensión e insensibilidad. Tras ser expuesta en las redes sociales, su vida adquirió una visibilidad que ella nunca buscó. En realidad, nunca quiso. Vivía en silencio sin molestar a nadie, tal vez porque temía que lo contrario le causaría serios problemas. Eso fue lo último que vio y escuchó Alexa. Antes de morir, fue rechazada e insultada. Murió como vivió, con miedo y pensando que nadie la quería. Tenía un temor al ser humano terrible y lo poco que me decía su padre es que la familia no la querían. Incluso me dijo que hasta su municipio no la querían. Y es que Alexa era doblemente marginada por ser lo que se conoce como deambulante o persona sin hogar y por ser una mujer trans. A diario no nos dan trabajo, no tenemos servicios de salud como cualquier persona. Necesitamos mucha más visibilidad. Por ejemplo, cuando comenzaron las noticias a decir hombre vestido de mujer, ¿verdad? Eso ya del saque fue una agresión en sí y entonces ya había una situación estamos revictimizando entonces aún más la comunidad. Esta situación que pasó con Alexa nos mata a todas. Nos mata a nuestros compañeros hermanos trans, a nosotras las mujeres trans, a las personas de género no binario porque lo vivimos de bien cerca. Sabemos que el vivir es difícil, imagínate nosotros que sobrevivimos. La pregunta es ¿qué vamos a hacer ahora con los que aún sobreviven en nuestras calles? En el caso legislativo yo presenté la medida del proyecto del Senado 1342 y ese proyecto es todo un plan de país para el abordaje del sin hogarismo desde la prevención primaria hasta la reinserción social. Ese proyecto fue aprobado unánimamente en el Senado después de seis, siete meses de consulta viva a los diferentes sectores y ahora reside en un descanso extraño en la Cámara de Representantes. Mientras el proyecto permanece engavetado en la Cámara miles siguen sin hogar, sin atención y muriendo en las calles sin dejar rastro sin que nadie los recuerde o los llore. Prácticamente todas las semanas tenemos cremaciones de personas que no son reclamadas o en algunas ocasiones el cuerpo es donado a la escuela de medicina. Son personas que generalmente viven solas o tienen un estilo de vida no muy sociable y entonces pues ningún familiar se presenta a forense a reclamarlo. Yo le diría que en más del 90% de los casos lo podemos contactar. Lo que sucede muchas veces es que las personas no tienen el interés o quizás no tienen la capacidad económica para realizar los servicios fúnebres. En el caso de Alexa al parecer su familia prefirió que se fuera de este mundo tal y como vivió en silencio. Nosotros queríamos hacer este trabajo y darle continuidad para que se sepa que no se ha olvidado y que daremos seguimiento a este caso de Alexa hasta que llegue a las últimas consecuencias. Valeria lo que se conoce como John Doe son cuerpos que no han sido reclamados no han sido ni siquiera identificados y 41 no identificados con nombre esto quiere decir que al momento de levantar el cuerpo la persona quizás tenía una identificación ciencias forenses sabe el nombre de la persona pero ningún familiar ha ido a identificarlo. O sea que estamos hablando de que en total son todos estos sumados Sí, eso es en este momento en un momento dado al año son varios más Son casi 90 personas en este momento que estén allí que no sabemos nada. Sí, o sea no necesariamente sufrieron muertes violentas me explicaba la doctora Conte que muchas de estas muertes son por causa natural algunas por sobredosis pero bueno definitivamente pues El problema es más grande que Alexa que Alexa sin duda es un problema y que le estamos dando seguimiento pero No y que tiene otras particularidades Obviamente y nosotros estamos dándole seguimiento a unas denuncias que hicieron los vecinos que vamos a hablar de eso posteriormente ¿Qué más sabemos? Pero sí creíamos que era importante darle visibilidad a este dato en particular sobre la investigación policíaca a una semana ya va una semana del crimen no hay un sospechoso identificado de la policía me aseguran que han recibido varias confidencias que se han hecho entrevistas pero hasta el momento no hay sospechoso identificado no se han hecho más arrestos Que este caso pudiera ser otro de esos de los que nunca se esclarece Hasta el momento no se está moviendo mucho Nosotros sí hemos recibido también confidencias sobre el caso pero no lo hemos logrado corroborar así que tan pronto tengamos esa otra parte lo van a saber aquí Hay un ángulo que es bien importante que queremos corroborar pero pues francamente ha sido difícil porque es demasiado delicado muchas gracias bueno gracias el departamento de justicia pidió un fiscal especial para investigar al alcalde de Quebradillas a quien encima de eso ahora descubren un vertedero clandestino wow ay alcalde regresamos el alcalde el alcalde de Quebradillas está otra vez en la mirilla ya mismo hablamos de los buzones de Trujillo alto pero el alcalde de Quebradillas John Paul Benjenilla el gimnasio las pinturas sin higo el restaurante extraño los go-kart los go-kart comprado pero no usado tirado allí no se si era la subestación el hotel que se compró pero nunca se hizo bueno eso allí está bien Quebradillas muchos proyectos en el tintero para el alcalde de Quebradillas muchos proyectos y ahora y ahora resulta que este no está en el tintero este es un proyecto activo que tiene pero que no se supone que tenga resulta que hay un vertedero clandestino en Quebradillas estas son las fotos alegadas fotos del vertedero y aquí tenemos una carta que envía el departamento de recursos naturales al honorable Heriberto Vélez pero espérate esto no fue por lo mismo que tu cogiste al alcalde de San Lorenzo por lo mismo del alcalde de San Lorenzo por tener un vertedero clandestino y no pasó nada bueno al alcalde de San Lorenzo sí al alcalde de San Lorenzo le dieron multas pero aquí a este caballero le llegó esta carta de que por lo antes expuesto le percibimos que se encuentra operando un centro de acopio en violación al reglamento de recursos naturales por lo cual estamos consiguiendo un plazo de 60 días calendario a partir del recibo de la carta para someter evidencia de que ya se hizo la disposición adecuada de todas estas cosas que tiene en el vertedero ese es el alcalde de Quebradillas Heriberto Vélez Vélez hoy ha sido referido al fiscal especial debo decirles que he hablado con gente que sabe del asunto pero no puedo dar detalles de que en específico es lo que se ha referido sabemos que parte de las investigaciones que hemos hecho de familiares que vinculado al alcalde unas compras unas cositas algunas corporaciones que han creado unos negocios familiares que se han creado un tipo de cosas así cosas así que de repente pues pero nada el Ibu pues se ahorra de una forma se hacen unas compras de otra manera así que pendiente que todo eso lo hemos sacado antes aquí pero no vamos a tener tiempo ahora de discutirlo de hecho mañana en día a día John Paul va a estar conmigo porque encontramos los buzones y porque en Trujillo Alto los buzones cuestan tan caros versus en otros pueblos y de hecho tenemos información de la compañía que hizo los buzones estos de 37 mil se presentaron de nuevo después que salió de nosotros fueron de nuevo a Trujillo Alto hay que hablar de eso a hacer otras construcciones pero no tenían permiso pero fueron de nuevo vamos pendiente mañana que esa empresa que tendrán pendiente que mañana en día a día a las 3 de la tarde le decimos dos minutos nada más para que vayan a TNMundoPR.io y me digan si crees que la policía va a lograr esclarecer asesinato a la ley o será otro de los que queda en nada regresamos 2111 personas participaron en nuestra encuesta y la respuesta es que el 89% la gente no cree que la policía va a poder esclarecer el asesinato de Alexa esta noche también está el super martes y Biden ha ganado varios de los estados claves e importantes así que la lucha ha estado interesante los viejitos han votado con Biden los jóvenes han votado con Sanders y pues si los jóvenes no salen a votar pues así es veremos qué pasa en Texas y California que obviamente todavía esperamos esos resultados buenas noches los próximos TN Noticias